Por andar presumiendo que supuestamente toda la gente lo ama y lo quiere, Eugenio Derbez pierde una millonada. Varios medios de comunicación aseguran que a este actor ya se le subieron los humos a la cabeza, al relativamente haber tenido éxito en los Estados Unidos. Por esta razón aseguran que se le hizo fácil mandar a hacer una estatua con su figura y ponerla en Acapulco. Pero eso sí, Eugenio Derbez no contaba con la astucia de la gente, quienes probablemente no estaban muy familiarizados con programas como la familia peluche. Un escandalazo se generó a nivel nacional cuando la estatua de Eugenio Derbez fue llenada de cosas y envueltas con bolsas y retirada de las calles de Acapulco. Una cosa es que probablemente Eugenio Derbez ya haya perdido el piso, pero ya para que presuma su amor por sí mismo poniendo una estatua en las calles de Acapulco es otra cosa. Este mes el comediante estrenó la serie llamada Acapulco. Se dice que Eugenio mandó a hacer esa estatua de sí mismo, haciendo como que la verdadera razón es que el gobierno de Acapulco está tan orgulloso que le mandaron a hacer esta estatua en su honor. Pero lo cierto es que la gente del puerto no se chupa el dedo. Esa estatua no duró más de 24 horas de pie. Un grupo de personas decidió pintarrajearla y envolverla en bolsas de plástico. Esto hizo que las autoridades del puerto mejor la quitaran, porque seguramente pensaron que probablemente por su propia iniciativa la gente la iba a quitar. Cuando se le preguntó a las autoridades de quién había sido la gran idea de poner esta estatua de Eugenio Derbez, todos se hicieron como que no sabían qué onda. Absolutamente nadie se quiso ser responsable, pero es evidente que el personal del municipio la puso en pie, porque además la figura de bronce tenía un reconocimiento avalado por el propio gobernador de la entidad. En el momento en el que las autoridades salieron a decir, ¿sabes qué? No, yo no fui, tú fuiste, no, tampoco, tú fuiste, no, tampoco. Empezó a surgir el rumor de que al parecer Eugenio Derbez desembolsó cerca de 500 mil pesos para mandar a hacer esta estatua. Además de haber dado un pequeño donativo de la misma cantidad, por el apoyo incondicional de las autoridades. Debido a que la estatua ya está, quién sabe, en donde Eugenio Derbez no ha mencionado ni Pío al respecto. Aún así la gente de Acapulco no se olvida que el comediante en algún momento prometió ayudarles, dándoles una cantidad de dinero después del paso de los huracanes, Ingrid y Manuel, recursos que obviamente jamás llegaron. Esto a pesar de que el propio Eugenio dijo que los daría públicamente. Ahora se da a conocer que muy probablemente Eugenio Derbez utilizó sus influencias y pagó. Por estos negocios no legales. Al momento de surgir esta noticia, muchísimas personas también llegaron a pensar que era muy probable que Eugenio Derbez haya comprado su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¿Será que sí la compró o sí se la ganó? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.